No, para que salga el espejo también, me da igual, si lo cojo aquí yo en el espejo. Y la freno y avanza, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, me voy adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marco, preparo la manita, abro pica, abro pica, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marco.